Hola, bienvenidos sean a este video. En fin, ya terminamos un caso pendiente. Ahora toca terminar con este, las novelas ligeras de Puyo Puyo de SEGA, ahora con Amity y la chica del amor. Salió en junio de 2017, y repito que el arte lo hizo Kome Ichigo y la historia lo escribió Utakoyoshino. Antes de empezar, aviso que voy a spoilear toda la novela, ¿de acuerdo? Bien, terminemos de una vez. La trama en resumen, una puerta blanca aparece de la nada, de ahí sale Ali, nuestra querida pansexual de Crónicle, fue forzada a llegar a Printown por este ser llamado Ouroboros. Lo hizo porque... Llegaré a eso luego. Las demás chicas aparecen para defenderla, pero Ouroboros es muy fuerte. Vencen a una cabeza, pero la otra la revive, por así decir. Solo puede ser vencido atacando ambas cabezas al mismo tiempo. Luego Ouroboros se va, descubren que Ali tiene amnesia por su salto brusco de una dimensión a otra, y... el resto es una búsqueda del amor. Me explico. Ali dice que solo con... Pueden vencer a Ouroboros. Así que más o menos la mitad de la novela es ir con tal personaje y ver la definición de amor, como Raider al mostrar afecto a mucha gente, o Écolo con su... el amor es raro porque no tiene forma o no sé lo que hace, o Rafina con su amor propio, o Rizukuma con su conocimiento científico y supuestamente amor en su segundo nombre. Permítame discrepar, señorita Yoshino, pero... sigamos. Y obviamente no falta su visita a Rulu con su amor por Saddam. Luego enfrentan a Ouroboros. Le ganan haciendo cadenas poderosas para atacar ambas cabezas al mismo tiempo. Mientras Ouroboros hacen nada. Entiendo el que villanos hagan nada mientras chicas mágicas o los Power Rangers se transforman, pero aquí es ridículo. Atácalas con tus bolas de fuego como antes. Entiendo que está confiado, pero eso deja a Ouroboros como un jodido idiota. En fin, lo vencen y Ali vuelve a su mundo. Ah, bueno, ¿cómo está? Estaba a doler. Sí, no me gustó, y aquí va el porqué. Primero, al igual que en el secreto de Zeke, esta es una buena oportunidad para profundizar en un personaje que lo necesita, Ali. Ella es la peor protagonista de la franquicia, protagonista con muchas comillas, al ser simplona. Las demás chicas, si bien siguen el mismo arquetipo, al menos poseen rasgos distintivos entre ellas, aportando más a esos personajes. Ali es la chica que el amor esto, el amor aquello. Fin. ¿Hicieron algo aquí? No. Es más, no entiendo por qué quitarle la memoria al inicio de la novela. Lo explican de forma creíble, al pasar de forma brusca de su mundo a otro. Pero, imaginen que Ali no perdiera sus recuerdos. Podrían hacer que Ali hablara de su pasado, su hogar, etc. Algo que no sea lo de siempre. Ahora que lo pienso, ¿por qué borrar la memoria de todos? Esta novela ocurre después que crónicle. Y no solo las chicas no recuerdan los eventos de ese juego, pero al final de esta historia, Ali al volver a su mundo, las chicas la olvidan, y Ali las olvida a ellas de nuevo. ¿Por qué? Asumo que es porque ocurre algo similar a Puyo Puyo Tetris 2, donde al distanciarse los personajes de ambos elencos, no se recuerdan. Pero eso creo termina molestando más que otra cosa. ¿Por qué no hacer que se recuerden y punto? Así evitamos el que deban conocerse, de nuevo, gastando tiempo de la novela. Aparte de que al final de crónicle se ve que el libro de Ali cambia. ¿Eso no afecta a la memoria de Arley y los demás? Se muestran ciertos diálogos que indican que algo recuerdan de los eventos del juego, además de que Eko lo sabe quién es Ali, al ser de los pocos que recuerda. Además de que Ali posee el collar que creó a Raphisol. Pero es... este es un lío que creo no debería existir. Es complicar las cosas solo para complicar las cosas. También existe comedia, pero la mayoría es un malentendido por el amor de Ali, cosa que ya se vio en crónicle. Admito que me hizo más gracia aquí porque se enfocan más en las reacciones de los personajes. Ejemplo es Rulu, que su admiración por Satan entusiasma a Ali, diciendo, me gustaría amar a Satan también. Lo cual, como intuirán, casi genera una escena del crimen ahí mismo. Eso es gracioso. Pero nada más. Comparen eso con las novelas anteriores. El entrenamiento a volar para Tama en la primera, los sueños extraños de la segunda, las atracciones raras de la cuarta. Había situaciones que daban para momentos cómicos más variados. En cuanto a profundizar personajes, no solo Ali. Nadie desarrollado aquí. En todas las novelas anteriores veíamos como mínimo algo más de Amity. Incluso en la cuarta novela había algo. En esta hay casi nada, salvo el que Amity no cree que ella sea una gran heroína, para luego demostrar que sí fue capaz de ayudar a Ali. Se podría argumentar de que su búsqueda y razonamiento del concepto del amor es algo, pero ¿no que se vio eso brevemente en la novela anterior con el capítulo de Rulu? Supongo es para darle una moraleja a los niños. Mostrarles los diferentes tipos de amor que existen. Amistad, amor propio, amor por una persona, etcétera. De hecho, al final vencen a Uroboros porque no se pusieron de acuerdo, peleándose entre ellos causando que las cuatro chicas pudieran vencerlos. En palabras de Ali, les faltó amor. No es para nada sutil, pero está ahí. Ah, Uroboros, el villano de la historia. ¿Quién es este culiao? Se menciona que es el The Demon of Sealing, un ser poderoso que al igual que Écolo, puede viajar por las dimensiones. Y... como personaje súper meh, es algo intimidante, arrogante, avaricioso... y listo. Eso es todo su personaje. Entiendo más o menos lo que quiere, el poder mágico que tiene el mundo del libro de Ali. Por eso creo la saca bruscamente de allí, al ser la gran heroína. Sí, ella es la gran heroína. Explicaré eso en un proyecto futuro, pero sigamos. Así que al menos tiene un objetivo. Pero a pesar de todo me parece un villano mediocre. Écolo y Uroboros tienen un diálogo implicando que se conocen, lo cual es interesante, pero lleva a nada. Y pues... esta novela, al igual que El secreto de Zeke, se siente vacía. Hay ideas buenas, su inicio es cool, parte abruptamente generando tensión, hay una moraleja al final, hay chistes, la caracterización está bien... Ali hace algo al luchar junto con las demás chicas contra Uroboros, pero es algo tan mínimo. Y no me digan que es porque es una historia infantil. La primera novela era infantil y se las arregló para contar una historia enternecedora, desarrollar al personaje de Amity y también tener una moraleja, que no siempre lo que queremos es lo mejor para otros. Incluso si solo vemos el factor entretenido, la segunda y cuarta novela hacen un mejor trabajo, así que... sí, aburre. Mala no es, pero tampoco es muy buena, yo creo que está al nivel de la tercera. Conclusión de las novelas... ok en general, pero sí siento que se fueron desinflando con el tiempo. Probablemente sea porque la primera me generó una muy buena impresión, pero de verdad creo fue un gran trabajo y esperaba algo al mismo nivel con las siguientes. Luego la segunda fue divertida de leer y luego la tercera me decepcionó bastante. La cuarta mejora un poco y luego está esta que ya dije lo que tenía que decir. Aprecio las moralejas que enseñan, más la caracterización y la comedia, incluso las más flojas. No encuentro sean malas. Me alegro de haberlas leído. Ah, ya está en mi ranking de las novelas por si se lo preguntan. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Qué sigue? Por ahora nada. He estado subiendo vídeos uno o dos al mes a esta plataforma y quiero tomarme un pequeño descanso. Descuiden, no será largo y tengo ideas buenas para el canal, así que esperen. Les agradezco el apoyo por estos... ¿Tres años? No se sienten como tantos, de hecho. En fin. Si leyeron Puyo Puyo, Amity y la chica del amor, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.